hola qué tal a todos bienvenidos a cap investing en el vídeo de hoy vamos a estar analizando una compañía que va a ser una inversión muy grande en inteligencia artificial pero además hay dos compañías más que las une la cadena de valor de inteligencia artificial ustedes como saben está teniendo un boom en este 2024 y este boom parece continuar así que quédate que hacemos la introducción y comenzamos y bien inversores en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de meta platform envidia y taiwán semiconductor es decir nos vamos a meter un poquito en lo que es inteligencia artificial pero desde la parte de infraestructura de lo que es data center si no tenés conocimientos de haití no importa porque vas a ver cómo yo de a poco te voy llevando y vas a ir viendo y escuchando distintas compañías que seguramente conoces sí y que posiblemente estés interesado en invertir o que ya estés invertido vas a ver cómo formar parte de esa cadena de valor y la verdad que este trabajo en el vídeo de hoy es un trabajo bastante investigativo y a mí me encanta hacer y me parece que el value investor lo tiene que hacer al final vamos a terminar haciendo una evaluación rápida de meta para saber si la empresa es oportunidad de inversión o no pero también siempre con esta perspectiva o esta mirada educativa no para que si sos analista fundamental bueno o analista técnico tengas una mirada distinta y puedas decir bueno a ver me parece que estoy de acuerdo no me parece que está caro no bueno ahí ya lo podemos hablar o discutir en los comentarios pero bien en el vídeo de hoy vamos a comenzar hablando de meta vamos a revisar la cadena de valor de lo que es data center en lo que es inteligencia artificial y vamos a hacer una valoración finalmente pero bien antes de comenzar con el vídeo con todo lo que tengo acá arriba te invito a darle like al vídeo a que te suscribas y hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido así que comenzamos y nuevamente me encanta este trabajo por decirlo de alguna manera de value investor primero comienzo con la noticia noticia que publiqué en mi cuenta de twitter arroba claudio caparrós te dejo acá abajo las redes sociales instagram y también el grupo abierto de telegram en donde en la noticia puse que meta plan invertir 10 mil millones de dólares para hacer el data center de inteligencia artificial más grande del mundo es decir que va a ser la compañía tecnológica con el data center más grande del mundo en louisiana eeuu cuando se publicó este tweet luego todos los comentarios que dejan en youtube acá abajo no en twitter en instagram y una persona me hizo el comentario preguntando che capa y sabes que ese pv va a utilizar meta y ahí empezó el trabajo investigativo que me encanta que independientemente ahora estamos hablando de lo que es inteligencia artificial y data center aplica para cualquier cadena de valor está bien entonces primero me fui a ver la cadena de valor después digo me voy a responder a ver cuáles son los los gpu o cpu que va a utilizar es decir los procesadores y en la cadena de valor que es la que te traigo acá está todo perfectamente detallado y acaban a aparecer muchas marcas que las que quizás conozcas me voy a analizar sólo una parte porque está lleno vos ya podés ver acá que tenés por ejemplo para lo que es generación de energía y lo que es la transmisión tenés estas compañías no quiero hacer foco acá quiero hacer un poquito más foco de este lado pero en esta cadena de valor fíjate que tenés hasta empresas que tenés ups y backup de energía como caterpillar a bebé también lo que es toda la parte de refrigeración toda la parte de energía adentro del data center tenés muchas compañías acá lo que es la automatización del edificio con otras compañías como palo alto cisco honeywell pero bueno me voy a la parte de el rack no el rack en sí pero fíjate que sea en el primer pantallazo hay muchas compañías que meta si va a invertir en poner un data center tenés un montón de compañías que pueden ser favorecidas porque le tiene que comprar meta los componentes para refrigerarlo para tirar cableado para tener backup con grupo electrógeno con ups así que las tenés acá si te interesan ahí las puedes investigar yo voy a la parte de y a responder un poco la pregunta de el rack en sí y cómo lo va a armar con qué tecnología en principio la cadena de valor de inteligencia artificial en general lo que es procesamiento tenés por supuesto envidia que seguramente la conozca y las hemos analizado en el canal una muy golpeada y con muchas noticias esta semana con el cambio de cio que es intel tenés a rm tenés micrón que fabrica muchas memorias para por ejemplo lo que es envidia tenés amd tsm acá podemos decir bueno tenemos las conocidas pero fíjate cómo se meten en un mundo que quizás no es el gaming o la pc de escritorio que vos conoces sí sino que también si hay una compañía tan grande como meta que quiere armar su data center y sus rack acá tenemos compañías ahora vamos a investigar un poquito si podemos encontrar precisamente cuál utiliza meta y además la parte de networking no todos estos servidores tienen que estar conectados entre sí acá tenés empresas también envidia que tiene un segmento que es el de networking tenés arista tenés marvel tenés broad con broad con que también pasó por el canal entonces fíjate cómo la cadena de valor amplía el juego a empresas que quizás no las tenías en mente no no hablo de envidia no hablo de broad con pero viendo la cadena de valor tenés empresas como caterpillar emersol schneider hitachi simens todas empresas que si quizás no te interesa tanto meterte adentro del rack puedes ver la parte de afuera refrigeración cableado etcétera etcétera pero volviendo a la noticia que tenemos acá ahora sí dije me voy a investigar meta cuáles son los cpu que utiliza para su inteligencia artificial de llama entonces para descubrir cuáles son los procesadores que utiliza meta para su inteligencia artificial llama me fui al sitio de meta dicho sea de paso todos los links yo voy a mostrar tres notas ahora y las vamos a pasar rápido resumidamente los links a la nota completa para que vos las puedas leer te los voy a dejar acá en la descripción del vídeo así que vas a ir y los vas a tener pero me fui a la parte de ingeniering de meta del propio sitio de meta encontré esta nota que es del 15 de octubre de 2024 bastante reciente que habla de lo que es hardware en la inteligencia artificial es una nota que habla bastante de lo que es llama 3 pero en un momento y acá te lo marco en este recuadro fíjate que dice que este esfuerzo no de viene de la nota anterior para operar a través de lo que llama 3 y toda la capacidad de cómputo utiliza más de 16 mil gpus de nvidia si entonces ya tenemos la marca de la compañía que le hace los gpu y que posiblemente pueda seguir haciéndoselo si vas más abajo de la nota acá te está presentando catalina que es la infraestructura abierta para lo que es inteligencia artificial de meta y acá da un detalle más porque acá dice que catalina este hermoso rack está basado en lo que es envidia blackwell si esta plataforma escalable que se la ofrece envidia para meta después da mucho más detalles de la compañía de los procesadores de lo que es llama 3 y un y remarco algo más porque también está utilizando plataformas amd si yo me voy voy a seguir con lo que es envidia porque la mayoría de los procesadores que está utilizando gpu y va a utilizar en este catalina en su nuevo rack de infraestructura son envidia blackwell entonces que dice a donde me fui al sitio de envidia directamente a la fuente en donde encontré también el 15 de octubre de 2024 esta nota esta nota de prensa que hace siempre vayan a la sección de investor hay secciones de noticias hay de todo y es de primera mano entonces acá bueno nuevamente habla sobre su plataforma blackwell diseñada para lo que es este ecosistema de open hardware inteligencia artificial y todo lo que es innovación en infraestructura a cada detalles directamente de lo que es gpu si estás muy interesado en el tema metete y le lo pero nosotros sabemos que fíjate lo que te marco acá que habla de este partnership que está haciendo envidia en conjunto con meta que incluye este rack de inteligencia artificial catalina basado en gb 200 bueno cada un poquito más detalles de el tipo de tecnología pero un poco ya va cerrando la idea de que si meta por un lado está diciendo que va a armar nuevos rack para inteligencia artificial envidia dice hicimos un acuerdo con meta para proveerles esta infraestructura es muy probable que cuando meta platform comienza a hacer su nuevo data center sea envidia principalmente la que formen los rack igualmente en la cadena de valor acordate que armar un data center hay un montón de empresas que se pueden salir o pueden ser beneficiadas por esa inversión en lo que es infraestructura no se quieren sólo con el rack no se quieren sólo con el cpu hay empresas que quizás están muy tentadoras para invertir la nota sigue un poquito más nuevamente te la dejo en los comentarios para que la gran pregunta ok quien le funde los procesadores a envidia entonces seguimos con la siguiente empresa y es la que te muestro acá desde yahu finance en donde la nota que aquí tenemos es súper reciente fíjense que es el 5 de diciembre de 2024 habla que taiwán semiconductor y envidia evalúan producir chips blackwell en arizona si fíjense como ya conectamos toda la cadena de valor la demanda por parte de meta platform hacia envidia envidia tiene esa demanda esos racks para entregarle y que se tiene que dar vuelta y alguien le tiene que producir los chips entonces lo que evalúan producir son chips que ya taiwán semiconductor le está construyendo a envidia pero no los está haciendo en eeuu sino que los está haciendo bueno ahora ahora vamos punto a punto en la nota rápidamente a ver están investigando la producción de estos chips de inteligencia artificial blackware en la vieja planta de arizona taiwán semiconductor hace los chips pero los hace en taiwán ahora con el triunfo de donald trump vieron que está un poco arancelando o poniéndole impuestos o tratando de cerrar un poco las importaciones de países como china canadá méxico para no tener problemas en la cadena de suministros muy muy posiblemente lo que está diciendo la nota es que estos chips black blackwell que se hacen en taiwán también se haga en los eeuu acá la nota completa y acá tenemos tres hermosas empresas para invertir una que a mí me encanta que es tcm también me encanta envidia y también me encanta meta y acá podemos ver además si hablamos un poquito más de envidia fíjense esta nota que parte de esta nota que le recuadra acá el proveedor principal de envidia si hay que leer entre líneas muchas veces vieron apunta a la producción en masa de los chips blackwell a principios de 2025 esto hay que alimentar a las compañías con la demanda entonces es muy posible que la demanda de chip de inteligencia artificial en 2025 siga y este boom de la inteligencia artificial siga y además un detalle más con respecto a tcm por eso es una empresa que a mí me gusta muchísimo es que tcm tiene clientes que puede abastecer también desde la planta de arizona como es apple e incluso el mismo amd vieron que sí 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 recuerdan rebobinar un poquito el vídeo envidia tiene su plataforma blackwell de envidia pero también tiene unos unas plataformas de amd y fíjense como tcm le hace productos a envidia y amd pero la importancia de entender la cadena de valor bueno ese es el trabajo que creo que parte de los value investor tenemos que hacer y fíjense que no hable absolutamente nada del análisis fundamental de ninguna de las tres compañías pero ahora sí lo voy a hacer porque quiero regalarles un análisis aunque sea poco superficial para que ustedes se metan quizás están interesados en invertir en algunas de estas tres compañías meta envidia o 2330 y te traigo desde fin chat punto digo algunos datos fundamentales si nosotros vamos a hacer la valoración de meta al final pero a ver nuevamente las tres compañías pasaron por el canal yo te voy a dejar en los comentarios y en la descripción el análisis en profundidad sí pero quiero que hoy te lleves como la noticia vino por parte de meta bueno hacemos la valoración de meta pero de igual manera podrías valorarla están todos los métodos de valoración acá en cap investing las traigo acá no las estoy comparando entre sí es solamente para ver algunos datos por ejemplo lo que es capitalización bursátil meta 1,5 trillones de dólares envidia 3 trillones impresionante tcm una valoración que todavía no llegó al trillón están los 851 billones de dólares crecimiento en ventas acá tenemos en los últimos cinco años fíjense meta tu un crecimiento anual y compuesto de sus ventas de un 18 62 por ciento envidia 62 por ciento tcm un 20 por ciento los márgenes operativos también empresas que tienen muy buen márgenes operativos y fíjense que estamos hablando una empresa quizás de software como meta de envidia que inteligencia artificial infraestructura tiene margen operativo también muy alto de un 62,7 por ciento un gran crecimiento de envidia y taiwán semiconductor ya una empresa quizás más industrial podemos decir donde funde microprocesadores una alta demanda la verdad que todo este boom le viene muy bien margen operativo de un 43,66 por ciento muy muy buenos los beneficios por acción acá te dejo a 5 y a 10 años me voy a meter en los cinco años porque vamos a hacer una valoración de meta por per fíjense que los beneficios por acción diluidos de meta crecen de manera anual y compuesta o crecieron los últimos cinco años un 27 62 por ciento envidia bueno increíble y taiwán semiconductor 24 vamos a decir un 25 por ciento lo podemos redondear como hacemos valoración por per meta está en vamos a decir 26 25 26 es lo que está pagando el inversor hoy por meta por los beneficios en envidia tenemos un per alto obviamente hay muchísima expectativa de que crezca lo que es beneficios y free cash flow también el ratio si quieres es una valoración por descuento de flujo de caja libre utilizando el multiplicador lo vas a poder hacer acá en lo que es meta se está pagando 32 veces free cash flow a valor empresarial y 26 veces beneficios a precio estos caro o es barato bueno esto es lo que vamos a tratar de ver ahora con la valoración pero antes de la valoración revisemos rápidamente a ver cómo están sus fundamentales algo que quiero quiero mostrarles y quiero aclarar fíjense este es el gráfico técnico de meta en donde en los últimos 10 años el retorno por la inversión fue de 691 por ciento es decir que si vos la comprabas acá en 2014 y solamente la mantenías tu inversión iba a crecer un 690 por ciento en 10 años esto es un crecimiento anual y compuesto de un 23 por ciento venciendo ampliamente al S&P pero ojo si tengan cuidado porque porque desempeños pasados no garantizan desempeños futuros que significa que la empresa puede no crecer a esta velocidad quizá puede crecer más o menos no lo sabemos por eso es importante ver lo que va a ser la compañía como lo estuvimos viendo cómo están sus fundamentales y también analizar un poquito la competencia es decir hacer un análisis empresarial para tomar una decisión de inversión y acá lo que les digo la valoración el precio que sale de esa valoración o sea hoy vamos a hacer una valoración única pero esa valoración determina la rentabilidad porque a ver si ustedes compran meta o vamos a decir independientemente meta compran una acción a 100 dólares y crece un 10 por ciento a fin de año va a valer 110 su capital creció un 10 por ciento ahora si en lugar de comprar la 100 la compraban 80 y cierra a 110 van a tener un retorno de su inversión mucho más grande acá nosotros como vale investor tratamos de comprar a un buen precio si es un precio de gang un precio barato mucho mejor recuerden que en esta época nadie quería meta porque la inversión en el metaverso que no que está gastando muchísimo capital nadie la quería y de ahí que tuvo valores y lógicos fíjense que hoy está en los 600 dólares aproximadamente entonces la persona que aprovechó toda esa caída e invirtió porque vio valor en la empresa bueno se lleva un premio realmente bueno pero pasemos ahora sí a ver sus fundamentales rápidamente bueno lo que es los márgenes un poco lo vimos el margen bruto 85,5 por ciento el margen operativo 41,62 el margen neto si esto es recuerden si vienen siguiendo al canal tenemos los ingresos cuando vuelve con descontas absolutamente todos los costos por vender esos bienes esos servicios costos operativos impuestos la 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 hagas todo te queda un 35 por ciento es decir que por cada 100 dólares que ingresa meta 35 dólares le quedan para los accionistas que después los accionistas de meta recibirán en dividendos en recompra de acciones o en inversiones como está haciendo con su nuevo rack y su free cash flow 33,35 veces a ingresos la verdad que muy bien si vemos un poquito la salud financiera cómo está en el corto plazo a ver les puedo adelantar que está bien su quick ratio su caro ratio su deuda es una empresa que está tomando mucha deuda en estos últimos dos años pero que la puede cubrir bastante bien fíjese que tiene 70,9 o 71 mil millones de dólares 71 billones de dólares y tiene una deuda neta negativa esto que significa que tiene más efectivo que deuda total así que muy bien la compañía y acá te dejo nuevamente el crecimiento de los beneficios por acción diluidos fíjense que eran de 34 si contamos los últimos 10 años de 27 por ciento los últimos cinco pero ahora si nos vamos a los últimos tres creció un 14,86 por ciento y como yo voy a armar un canal fundamental por per me voy a tomar este crecimiento en los últimos tres años y que per utilizo vieron que en el gráfico yo armo mínimo medio y máximo bueno me fui a tica r en tica r mire los últimos 10 años y los últimos 5 acá pausa lo porque si quieres hacer tu propia valoración acá tenés los últimos 10 años acá tenemos los últimos 5 yo voy a tomar este dato si este 14 15 por ciento que está teniendo si el crecimiento de los beneficios por acción y voy a tomar para el per acá este medio que está en 26,5 si el máximo que está en 40 podemos decir y el más bajo que tocó increíble no le puedo poner 8,5 le vamos a poner 10 o 15 si a nuestro canal fundamental porque el mercado en ese momento se puso muy muy pesimista con meta y obviamente la infravaloró y así como acá te estoy mostrando este canal fundamental para meta lo puedes hacer igual para TCM si como no este canal fundamental anda la descripción del vídeo tenemos todos los métodos de valoración no te quedes con una sola valoración y menos con la mía sino que esto es educativo vieron que vamos siguiendo toda una línea en el vídeo si entonces por ejemplo beneficios por acción para meta 12,5 le puse no para año 2024 hasta el 2027 acá cuando vos armas tus escenarios puedes poner 11 13 15 crecimientos que incluso no tiene que ser lineal esto está como promediado pero a ver por un tema de simplicidad lo traemos así con respecto al el per bueno el per mínimo lo pusimos en 15 un per media esta media los últimos cinco años que era 26 le puse 25 y un máximo de 40 si y a estas valoraciones para año 2024 2025 hasta 2029 le aplique un margen de seguridad de un 15% que creo que está bastante bien yo suelo muchas veces en los canales fundamentales por per como ya el crecimiento crecimiento lo desinfla un poquito como que ya tengo un margen de seguridad en las estimaciones de los beneficios por acción pero lo dejé en 15 si quise ser un poquito más conservador entonces actualmente meta está cotizando en los 608,5 vamos a poner aproximadamente si 609 608 creo que está ahí 608,5 y fíjense que la valoración me da un cierre de año 2024 de los 476 es decir que si lo pongo acá el puntito esto acá en amarillo son los 608 estoy en el techo del canal es decir que hoy no estoy frente a una oportunidad y además fíjense y pensemos de esta manera no si yo compraría meta en 608 recuerda que nosotros tenemos el portafolio de cap investing bueno ya para fin de año lo vamos a ir a cerrar y hacer una evaluación de ese portafolio para ver cómo nos fue yo estoy esperando que el precio retrocede un poquito más y que esté más cerca de la media no es decir pagar meta platform si bien yo estoy aplicando un margen de seguridad pagarlo en un per más cerca de la media como vieron el per está en 30 y pico 32 33 me gusta estar y si puede estar por debajo de la media mejor todavía pero si yo lo compro a 608 y veo la evolución del precio fíjense que me tengo que ir recién a año 2026 es decir que la rentabilidad ese crecimiento en mi inversión anual y compuesto y va a estar por debajo a que si yo la compro más cerca de este precio igualmente es una excelente empresa tiene muy buenos fundamentales está haciendo una inversión en inteligencia artificial lo que obviamente no sabemos es el futuro no sabemos esa inteligencia artificial a las compañías como amazon google microsoft y meta en este caso las va a favorecer si va a tener un retorno en la rentabilidad si vimos tcm que pueden utilizar esta valoración por per nvidia pueden hacer una valoración por per pero quizás sugiero hacer otro tipo de valoración lo mismo vayan a cap investing busquen en youtube están todos los videos de las empresas analizadas de las valoraciones así que tenés todas las herramientas para hacer tu propio análisis pero bien inversores esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó te invito a darle like a que te suscribas y hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido nuevamente te dejo acá abajo las redes sociales para que me puedas seguir twitter instagram y el canal de telegram en twitter estoy muy activo subiendo noticias todo el tiempo está muy bueno interactuamos tanto en twitter como en instagram como en youtube como en telegram así que inversores yo ahora espero tus comentarios que opinas de la inteligencia artificial esas empresas de la cadena de valor cual te interesa si hay algunas que te interesa que analice también la vamos a hacer estamos cerrando el año no queda mucho más vamos a hacer en lo posible el análisis del portafolio si llego a armar la pc nueva vamos a hacer un vivo con invitados para hablar de este año 2024 así que inversores esto es todo por hoy muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo